La vaina está, la vaina está, pa' no se paquete y bebes una vaina fuente Ya, sí, ya, sí, ya, sí, la vaina está, mami, pa' desacadarse Big Production, metiendo mano Préndelo, 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 préndelo Préndelo, 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 préndelo Hoy la vaina está, hoy la vaina está, le le guarda banda, él mejor va a prender mi bate Mi bate, 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 mi bate, bate, hago al de chuleta Mi bate, hago al de chuleta, mi bate, hago al de chuleta Préndalo Aguard del Chuleta Préndalo Aguard del Chuleta Soy una volanta Soy una volanta Pinto Sicario Soy una volanta Y pinto Sicaria Que es lo que el quiere Que yo me desacate Que es lo que quiere Que yo me desacate Que lo que quiere que yo me desacate Le guarda banda el mejor voy a prender mi bate Que lo que quiere que yo me desacate Que lo que quiere que yo me desacate Le guarda banda el mejor voy a prender mi bate Mi bate, mi bate, a guarda el chuleta Mi bate, mi bate, a guarda el chuleta Mi bate, a guarda el chuleta Mi bate, a guarda el chuleta Prendelo, 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 prendelo Prendelo, 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 prendelo Mi bate, a guarda el chuleta Préndalo, préndalo Páster, Páster Leónasa El pitilante a Chuleta Préndalo 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 Pláster, JQue del Hombre Que está controlando la zona